Odio a la gente de cada continente Odio a las personas de Japón Buenos días, bienvenidos. Esto es Odio a la gente, Carmen Romero, Bianca Kovacs, ni guapas ni simpáticas. Nada, ni lo uno ni lo otro. Hoy vamos a hablar de Australia. 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 Ah, vale, está ahí. Sí, señalar. Ya no me puedo presentar a un concurso de Miss, porque sí, señalar en un mapa. Sí, señalar. Por eso no te vas a presentar al concurso de Miss. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Venga, de Australia. ¿Te cuento? Sí, dale. Tienen el aire más limpio del planeta, en Tasmania. Ah, vale. No sabías, no lo sabías. No lo sabía, soy fumadora, para mí no sería limpio. No hay aire limpio, claro. Voy a Australia, voy a fumar igual. Claro. La población en Australia es de 60 millones de cangurros. Sí, 60 millones de canguros. 60 millones de canguros. Y de personas, 25 millones. O sea, que como se mosquean los canguros, los van a reventar. Porque tú, si eres australiano, para pelearte con un canguro es como tres canguros por una persona. Y has visto, tú me has contado que los canguros son muy… Son de pega… No, no, son boxeadores. Hay muchos boxeadores. Y tienen unos músculos que flipas. Sin gimnasio, sin nada. No, no. Hay canguros que cuando se ponen a dos patas, el pectoral, el bíceps, todo, te pegan una hostia. Es que lo he flipado. Son muchos más. Como se rebelen, se enfaden. Hostia, hay que tener contentos a los canguros. En mi ciudad me llamaba la atención porque había siete mujeres por un hombre. Y aún así, da igual. No se rebelan. No se rebelan. Entonces, yo voy a hablar con los canguros y con las romanas de mi ciudad. Que se alíen todo. Primero a Australia y luego a Rumanía. Toma, un táser para cada canguro. Un táser por canguro. Y desfilando. Y a pegar hostias. Sí. ¿Siete mujeres rumanas por un hombre? Sí. Si tú puedes, con un hombre. Siendo una sola. Claro, claro. Yo soy siete mujeres rumanas. Yo soy siete mujeres rumanas. Tú eres siete rumanas, sí. Sí, sí. ¿Qué más? Bueno, hay cien millones de ovejas también. Cien millones de ovejas. Hostia, los canguros y las ovejas, ¿eh? Pero bueno, los australianos son pacíficos. Estos no se van a rebelar. Lo que puede pasar en España con los toros, cómo se rebelen, ahí sí que la tenéis jodida. Los toros son, encima, claro, les crían para que tengan mala hostia y para que... Claro. Y acaban como acaban, pobrecitos. Antes de que llegaran los humanos a Australia, había cangurros de más de tres metros. Hostia. Que no sé cuánto miden ahora, pero claro, tres metros es muchísimo. Es mucho, es mucho, mucho. Sigo, la raza roja de cangurros solo existen en la isla de Navidad, en ninguna parte más del mundo. La raza roja. La raza roja. ¿Qué dicen esos? Los rojos. Los canguros rojos. Que dicen que solo si es sí. Solo si es sí, si no te pegan una hostia. A lo mejor Abascal viene de Australia, ¿no? Claro, pero Abascal sería... La raza roja no es Abascal. Ah, no, no, es Arguez. Me he liado. Es más verde. Abascal es el que caza a los canguros rojos. Es más de... Ay, que me he liado. Vale, vale, Irene Montero, vale. Me he liado. Por eso aquí no hay canguros rojos, porque estarían en las cunetas. Estarían llenas. ¿Qué más? Ah, ¿sabes de dónde viene el nombre de canguro? No. Viene de que una vez un tío señaló a uno y preguntó, ¿qué es esto? Y otro le contestó, canguro, que significa no te entiendo. Y tirando y a tomar por culo. O sea, canguro significa no te entiendo. No te entiendo. Pues no te entiendo un montón de millones, ¿no? No te entiendo, no te entiendo. No te entiendo. Te pego una pum, puñetas, una hostia, no te entiendo. Es que eso funciona mucho. Yo ya te lo conté. Pero a hostias. Cuando yo llegué aquí... No, decir no te entiendo. Ah, claro. Yo no habla castellano. No entiendo, señora. Yo dinero. Eso funciona siempre. Los canguros son listos. Hacerse la tonta funciona mucho. A mí me funciona mucho. A mí no se me da bien, pero funciona. A mí se me da bien, sí. Está prohibido cambiar una bombilla si no eres electricista. Multa de 20 dólares. Joder. Nos quejábamos aquí de que los electricistas son careros y tal, pero allí te multan si la cambias. Te multan, no puedes. A mí 20 dólares tampoco me parece mucha multa, ¿no? Pero te imaginas, en el confinamiento se rompe la bombilla. Pues a llamar al electricista. Sí, es que puede venir. Si no estás tres meses sin bombilla. Además, allí se alargó bastante, sí. Allí tuvieron, no sabemos si tuvieron confinamiento. Sí, creo que sí. Los cangurros no. Los canguros no estaban. Los canguros estaban por la calle pegando hostias. ¿Qué más? Hacen un campeonato mundial de cucarachas. Que mundial me flipa, que es como todas las cucarachas se reúnen en Australia. Todas las razas de cucarachas, ¿no? Las que tienen dinero viajan en business, las que no viajan en turista y todas van a Australia a competir. ¿De qué? No sé. ¿De belleza? ¿De cucarachas? ¿O de quién es la más rápida? Es como un concurso de cómicos. ¿Quién ganó? Las cucarachas peleándose por un churro. Por un churro. En la playa de Muslin Beach se hacen los Juegos Olímpicos Nudistas. Que juegan al teto. Te agachas y yo te la meto, ¿no? Sí. Es eso. Mira cómo eso sí entiendes, ¿eh? Eso sí, eso me lo aprendí. Para que me den la nacionalidad, me han dicho, tengo que jugar al teto. Cuando te quieres dar cuenta, tienes un canguro follándote. Y pues estoy yo, porque claro, me he imaginado, ¿no? En la playa nudista, ¿no? Es un concurso. Claro, los canguros van de nuevas partes. Es más, me he inventado algo ahora mismo. Yo creo que cada australiano habrá follado una vez en su vida con un canguro. Por equivocación. ¿Con uno? ¿Sólo con uno? Por equivocación. Pero tocan a 40 cada uno. A tres cada uno. ¿A tres canguros por persona? Tres cada uno. Ya son más de las que yo he follado. Tres. Me parecen muchas. Arañas. Ah, vale. Dime tú lo de las arañas, que te lo sabes mejor. Ah, vale. Que en 2012 se prohibió un episodio de Peppa Pig porque decía que las arañas no... Que no pasaba nada, que no había peligro con las arañas. Y claro, allí hay tantas, de tantos tipos y tan peligrosas, que lo censuraron en ese episodio por decir, a ver si esta gente, como lo de Trump con la lejía, de decir, no pasa nada por beber lejía, pues pum. Entonces claro, allí hay tarántulas y hay de todo muy venenosas. Y lo censuraron. Claro, porque me han contado que tú cuando vas a casa de alguien o cuando sales de tu casa no tienes que mirar si se te han perdido las llaves, sino ver si hay una araña en tu zapato. Que por lo visto construyen una casa súper rápido. Lo que se ha hecho aquí en la época de Julián Muñoz, que se construían los edificios rápidos. Ya lo hacían las arañas. Ya lo hacían las arañas. Bueno, el vídeo viral este del zapataki que capturaba... He visto alguna foto, a ver si la encontramos para ponerla, que es que de repente tejen ahí y el zapato ya no puedes meter casi ni un dedo. Y zapato tirado. Muy fuerte. Ah, por eso el zapato que más usan son las chanclas. Las chanclas estas de playa. Claro. Claro. Claro, porque ahí la araña no hace nada. Claro. Pero bueno, lo de Peppa Pig me llama la atención que censuraran este capítulo por eso y no porque Peppa Pig sea una polla andante. Bueno, aquí se censuran otras cosas que tienen menos relevancia, ¿no? Aquí sí. Cada vez más. De hecho. De hecho. La araña de Sidney suele construir su hogar en zapatos, que es lo que he dicho. Y lo que no he dicho es que las de Sidney son las más venenosas. No lo sabía yo, que son como vistas las más peligrosas. Porque hay como muchas... Muchos tipos. Muchos tipos. Sí, sí, sí. El veneno de los machos de arañas es seis veces más fuerte que el de las hembras. Como siempre. Como siempre. Esto no es nada nuevo. Los machos pueden hacer más daño que las hembras. Las carreteras allí son tan largas que hay señales con preguntas de trivial para que los conductores no se aburran ni se duerman. Las señales allí de tráfico, claro, son típicas carreteras súper largas, sin nada, y hay señales con preguntas. Pero yo pienso, si un tío está conduciendo, un hombre, y ve la señal, se la pasa, le da igual, pero no puede estar pensando en la señal, conducir, no cagarse encima, no puede hacer todo. Pero preguntas de trivia. Y cuando llegas al final te dicen si has ganado o si has acertado. Claro. No entiendo. A lo mejor es una pregunta y la siguiente señal, la respuesta, ¿no? No lo sé. La respuesta. A lo mejor te chocas directamente. A lo mejor la respuesta es morirte. Hay una montaña llamada la decepción porque la vista era deficiente. O sea, que un grupo de gente ha ido y se pensaba, pues como yo voy a veces a la Sierra de Madrid, que hay vistas impresionantes, pero tienes que saber dónde vas. Entonces, de repente, un grupo se ha agachado y ha dicho, vaya decepción. Y se le quedó así el nombre. Es como en Ronda, ¿sabes? Que hay un balcón que dicen el balcón del coño. Y yo digo, ¿por qué se llama el balcón del coño? Y por lo visto, cada vez que se agachaban decían, uy, coño, qué alto. Y se le quedó el nombre así. Yo, de pequeña, fuimos por Ronda, que están los acantilados estos en la carretera. Y mi padre iba conduciendo y yo estaba muy asustada. Y yo le dije, papá, por favor, ten cuidado que soy demasiado joven para morir. Bueno, no, que no me quería caer por los acantilados. La decepción, ¿eh? Porque la vista era deficiente. Eso es lo que me dicen a mí cuando me desnudo, pero bueno. Se me conoce como la decepción a mí, ¿eh? Soy guapa ni simpática la decepción. Pues sí. Sí, sí. Estoy dando muchos datos de mí, sí. ¿Sabes qué? Un danés se inspiró en una cáscara. Sé lo que es un danés, sí, sí. Sé lo que es un danés. ¿Cómo lo ubicas? Pues yo no, son todos rubios iguales, ¿no? Sí. Del norte, están todos buenos, ya está. Un danés se inspiró en una cáscara de naranja para crear el edificio de la ópera de Sydney. Yo te digo, yo he visto este edificio y se parece a una naranja. Hombre, es como decir que mi madre se inspiró en Marilyn Monroe, ¿no es mi amigo? O sea, no se parece. Ya pondremos una foto. Se ha inspirado en Marilyn de... De Marilyn. De follar tanto, ¿sabes? No, hombre, no. A saber cómo es la inspiración de cada uno, la cabeza de cada uno, ¿no? Cada vez, nada, sí, bueno, sí. Vale. Sí, en la ciudad de Cuberpedi hay casas debajo de la tierra en el desierto para evitar las temperaturas extremas y las tormentas de arena. Y yo las vi y son muy chulas, ¿eh? Sí, molan mucho. Están muy acondicionadas. De hecho, son casas lujosas. Son muy chulas. Que parece que estamos hablando de unas cuevas y no tienen nada que ver. Como en Granada, ¿las has visto? En Granada hay casas en cuevas súper chulas. Sí, sí, estaba ahí. Y cerca de Jaén también. No me acuerdo cómo se llama el sitio, pero es importante. Bueno, cuando me acuerde te lo digo. Hay casas muy chulas. Muy chulas. El aire ahí regular para ventilar, pero bueno. Pero están muy chulas. Sí. La mayoría de escaleras mecánicas están hechas de madera, porque es ecológico. Joder. Yo no sé, no me imagino. Esto no lo he buscado en plan vídeo ni nada de cómo son las escaleras mecánicas. Yo sí que he visto unas fotos, pero es madera y ya está, pero no sé cómo funciona exactamente. Un poco rústico eso, ¿no? A ver si nos lo dice la gente, ¿no? Sí. A ver si hace algo la gente. Y se gastan pasta porque vale caro. Si no votas cuando cumples 18 años, te ponen una multa de 20 dólares. Ah, coño, pero entonces yo pago 300 de golpe y no vuelvo a votar nunca más. Nunca más. Nunca más. ¿20 no es mucho? No. No es tanto. No llegan ni a la bono. Es que 20 dólares, vamos, aquí no llega ni a la bono de los del metro. El 25% de la población no nació ahí. Es el país con más tasa de inmigración. ¿Lo sabías? Anda, no, no sabía. No lo sabía. No lo sabía. Yo conozco a Simón Palomares, que es un cómico sevillano, que lleva muchos años ahí. Sí. Pero no conozco a muchos extranjeros viviendo en Australia. Tampoco, no sabía. Se debe vivir bien, entonces. Joder, entre los canguros y los extranjeros, que hay cinco personas australianas. Es como Madrid. Y los cinco son, estoy viendo un reality del amor en el espectro autista de Australia, y los cinco australianos que quedan son autistas. Cangurro, oveja, extranjero. Autista. Y ya está. Es verdad. ¿Qué más? Hay un lago rosa, que se llama el lago Killier. Un lago rosa. Lo del gente reveal esto para saber si es niño o niña, se les está yendo de las manos. Se han hecho el lago rosa ya. ¿Cómo se hace un lago rosa? No entiendo. ¿Le habrán echado colorante? No lo sé. No lo sé. A lo mejor de Ausonia han puesto eso. De Ausonia. Han tirado las cosas. Un australiano intentó vender Nueva Zelanda por eBay por un centavo. Llegó a 2.000 dólares la puja cuando borraron la publicación de la plataforma. Era autista, seguro. Este australiano era autista. ¿Pero cómo vas a vender un país? ¿Y quién cree? Que no es el tuyo, claro. O sea, a mí no me parece mal que él lo intente, pero ¿quién pone dinero para eso? Para vender nuevas en Londra. Pues otros. Australianos autistas. Es el único país donde habitan libremente los koalas. El resto de países los tienen, pero están en cautividad. En los zoos y eso. Y los koalas son unos marsupiales que duermen entre 16 y 18 horas al día. Como tú. Me identifico como koala. Eres la amiga que más duerme de las que tengo. Sí. Tienen muchas estatuas. Una de koala, obviamente, de 14 metros, en honor al koala Sam, que sobrevivió a un incendio. Ay, sí. Y me puse súper contenta al leerlo y luego tú has encontrado que ha muerto Sam. A los seis meses murió Sam. Ha muerto. Pero tiene una estatua. Nosotras morimos mañana. Me puse una foto también de la estatua que es feísima. Es terriblemente feísima. ¿La has visto? No, pero a lo mejor estaba quemado o algo, ¿no? Sobrevivió a un incendio. No sé. La estatua... Yo me muero mañana y no... Cuando vi la estatua de Sam no me dio tanta pena que se hubiera muerto, ¿eh? Porque era feísima. Pobrecito. Hay otros marsupiales también, que son los cuocas, que están en peligro de extinción. Pobrecitos. Y son unos animalillos que parece que están sonriendo todo el rato. Hostia. ¿Los has visto? Eso sí. No. ¿Los has visto? ¿Los has visto? No, es que tú y yo, padre, somos muy anti eso. No somos muy cuocas. No somos cuocas. Yo soy un coala y tú un canguro, pero parece que vas a dar una hostia, ¿sí? Parece que vas a boxear. Son fanáticos de comprar cosas de segunda mano, como mi marido. ¿Por qué tú eres de segunda mano? No soy de segunda mano, hija de puta. No, pero le encanta ir a Humana y a todo eso. Que siempre digo, no traigas otra energía en casa, otra ropa de otra energía. Y ahí empieza él con el medio ambiente, para lo que le conviene, el medio ambiente. Es para lo que no, porque sí, sí, sí. Esto es lo contrario que tú, que compras de por ahí. Yo compro de niños. Tú no. Tú no. Yo también. Es el segundo país en conceder el voto a las mujeres. El primero fue Nueva Zelanda, por eso lo querían vender, Nueva Zelanda. A Bascal, otra vez. Era Bascal. Era Bascal el que lo puso en la venta. La ciudad de Parcs es sede del festival de Elvis en verano. En la fecha de su cumpleaños, además, se celebra. Los fans reservan como habitaciones de hoteles ahí con año de anticipación. Lo he flipado. Con la gente muy fan, sí. Como muchos, muchos Elvis. Y luego hay un ganador y el que gana el premio es la hostia. Qué guay. Sí, sí, sí. Debe estar dura ahí la competencia. Sí, sí, lo digo totalmente en serio. No como en un concurso de cómicos. Claro. Tú has amigos que nos van a comprar seguro. He hecho este podcast solamente para meterme con los cómicos. Y las cómicas, ¿eh? Aquí hay igualdad. Me meto por igual con cómicos y cómicas. Sí, mira, así por lo menos no dicen que nos escriben, ¿sabes? Sí. Así ya. Si os insultamos, sabéis que sale de nosotras. Esto lo he escrito yo. Es original. Sí, lo he escrito yo, ¿eh? Lo has escrito tú a mano, cabrona. Lo escribimos, lo escribimos, sí. El país donde más gnomos de jardín hay, se llaman Gnomesville. Incluso hay creada una prisión de gnomos. Y a tenerlos ahí es una presión. No te digo yo que son atestas. Una presión. Una presión. Una presión. Una presión. Nomesville. Es verdad, he visto fotos también de Nomesville. Y es como un mini pueblito que solo hay gnomos por todas partes. Un poco creepy eso, ¿no? Sí. Un poco rara los australianos. Y lo que me llamó la atención, me dijo Simón Palomar, es que ahí cuando vas, por ejemplo, te digo, Carmen, te invito a mi casa a cenar. Tú traes la comida y la bebida. Otra vez. Para todos. Para todos. Pero vosotros sois muy un poco… que ya te lo he contado más de una vez. O lo he contado yo más de te invito a una copa a la próxima ronda, invitas tú. Sí, eso es muy español. Yo sí que es verdad que cuando voy a casa de alguien llevo algo, pero si te invitan a cenar… Bueno, llevas algo si quieres, pero no me llevo la comida y la bebida, entonces no salgo de mi casa en invierno y como tranquila. Claro, ¿para qué? Si te invitan a cenar, te invitan a cenar. Otra cosa es, oye, hacemos cena en mi casa a medias y tal, y pagamos… alguien cocina y se paga. Que no, invitación es invitación, si no, no invites. O sea, australianos… te iba a decir, ¿los has visto, australianos? No, no he quedado con ellos. No he quedado con ellos. Pues tienes una tarea pendiente. Se me ha quedado eso, concurso de Elvis y de cucarachas, lo que más se me ha quedado. Y saber que no me van a invitar en su puta vida a comer. Que tienes que pagar tú. Sí. Pues ya sea, este es el resumen del episodio de hoy. Sí, australia, muchísimas gracias a Emilia… no, Emilia no. Joder. A todos, gracias a todos. A Filo, refugio mental, refugio mental. Refugio mental es lo que te hace falta a ti. Simón Palomares y… Pero explica. Filo y refugio mental son youtubers que hacen vídeos… Que hacen vídeos, sí. Pero ahí ahora busco en Google también y digo a cada persona lo que es. Ya, es que hemos buscado información de muchas cosas. De muchas cosas. De muchas fuentes. Nos hemos informado de un… Pero bueno, gracias a Doctor Cerebrus siempre. Doctor Cerebrus, para mí es lo más así. Que nos siguen aguantando, ya está. A los otros me da igual. En TikTok ponen vídeos míos con mi voz y nadie me nombra. Yo por lo menos nombro a la gente. Claro, queremos ser legales. Y me curro el material. Adiós. Somos también las únicas que nombramos en la comedia. También, también. No, algunos a lo mejor dicen, me he inspirado en su chiste. Sí, ¿no? Referencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues un beso. Adiós. 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 Adiós.